Gracias por continuar con TSI. A partir de este momento les presentamos al banquillo con temas de interés para todo el pueblo hondureño. Y por supuesto hoy nuestros hondureños en el extranjero no son la excepción. Y principalmente por todos los cambios que han existido desde que comenzó la actual administración. Cambios especialmente en la entrega de uno de los documentos que nuestros compatriotas necesitan mucho en Estados Unidos. Hablamos del pasaporte. Aquí también en el país se han llevado a cabo una serie de cambios. Hemos estado acostumbrados a escuchar y a ver denuncias de hondureños en el exterior en cuanto a la adquisición de una cita para poder obtener un pasaporte. Y bueno, estos cambios que se han reflejado ahora desde la Cancillería de la República, aquí en la capital de la República, se ordenan estas citas para que los hondureños puedan llegar y obtener este documento personal. También en los últimos años se han llevado a cabo algunos consulados móviles, especialmente en Estados Unidos, para aquellos hondureños que es muy difícil que viajen por las distancias a nuestras representaciones consulares, tanto en Estados Unidos y el mundo. Hoy hemos invitado al abogado Alan Alvarenga. Él es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Y de igual forma, tenemos una conexión internacional hasta Los Ángeles, California. Maynor Sandoval es un líder de la comunidad hondureña en esta ciudad de los Estados Unidos. Abogado, es un gusto saludarlo y bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Albanquillo. Muy buenas, Cristian. Muy buenas, Maynor. Y a todo el auditorio que nos sigue por esta potente señal. Agradecerte siempre porque has manejado este tema de la migración y le has dado una continuidad siempre en tus agendas informativas, Cristian. Y pues estamos acá para brindarle la mejor información a nuestros con nacionales que se encuentren dentro y fuera del país, porque tenemos un compromiso de brindar un mejor servicio a toda nuestra diáspora en Estados Unidos, brindando un servicio de calidad y una atención que dignifique a nuestro migrante. Maynor, ¿qué tal? Un gusto saludarlo hasta la ciudad de Los Ángeles, California. Saludos, saludos, Cristian. Saludos, abogado. Muy bien. Han habido una serie de cambios y decíamos en la introducción, abogado Alvarenga, muchas personas se aprovecharon, se aprovecharon de que el hondureño tenga poco tiempo para ir a un consulado y poder reclamar este documento que podríamos decir que es un requisito, ¿verdad? Y también el Instituto Nacional de Migración tiene claro que todos nosotros tenemos derecho a este documento, pero siempre hay personas que se aprovechan, ya sea del tiempo, de que muchas veces nosotros andamos a la carrera y se estaba dando todo tipo de fraudes en la otorgación de estas citas. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido evolucionando? Siempre hay denuncias, una que otra, pero sí se ha reflejado un cambio, abogado. Sí, Cristian. Mira, primero tengo que contarte la historia de cómo encontramos lo que era el servicio consular que brinda Honduras a nuestros nacionales en el exterior. En Estados Unidos, y pues Maynor lo ha de saber muy bien, había una situación de tráfico de citas, tráfico de influencias para poder obtener un servicio consular. ¿Qué es lo que pasaba antes, Cristian? Venía una persona, se metía al sistema y reservaba 100, 50, 100 citas, y después estas citas las revendía a las personas, a nuestros nacionales, que requerían este servicio. La presidenta Irizio Mara Castro nos dio un mandato. Debemos de eliminar todo tipo de corrupción, transparentar los procesos en los consulados y darle una respuesta dignificante a nuestra diáspora en Estados Unidos y en todo el mundo. Por tal razón hemos conformado equipos de trabajo con Cancillería, Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de Migración para poder acercar estos servicios a todos nuestros nacionales en el exterior. ¿En qué consistía, en qué consiste en los nuevos cambios que se han estado implementando en todos los consulados de Honduras en Estados Unidos? Hemos comenzado con Los Ángeles, ahorita Maynor es de allá de Los Ángeles, ha de conocer muy bien la experiencia, con una implementación de un nuevo sistema que se llama ACOS, el aplicativo de servicios consulares que elimina ese tema de la intermediación o del coyotaje o del intermediario que revendía esta cita, porque ahora ya no era como antes. Ahora las personas no necesitan comprarle la cita a un tercero, sino que es de la comodidad de su casa, desde el celular, una tablet o una computadora, ingresa al aplicativo, llena, se registra, va vinculado con el número de tarjeta del DNI y hace su pago en línea. ¿Esto qué significa? Que el dinero, una vez se acepte la transacción, la transparencia es que va directamente a la caja única del tesoro. Ya no hay intermediarios, el dinero viaja directamente del usuario a la Tesorería General de la República con esta transacción internacional. Y lo bondadoso de este nuevo sistema es que la persona hace su cita. Es como, usted se mete al aplicativo, mira las fechas disponibles, selecciona la fecha que mejor le pueda aparecer para realizar el viaje o que tenga tiempo para poder abocarse a la oficina consular, la reserva y paga en ese mismo momento. Entonces ya el consulado no tiene que llevar ningún money order, no tiene que llevar ningún dólar, ningún tipo de dinero en efectivo, porque ya está realizado el pago. Hasta la fecha, nosotros comenzamos con esta aplicación piloto, el 8 de mayo. Hemos, claro, como todo cambio de sistema, se ha ido estabilizando poco a poco. Esto era una primera etapa de implementación en el sistema en Los Ángeles, donde hemos ido superando los ciertos obstáculos que se han venido presentando. Y ya tenemos un sistema que hasta la fecha no nos ha presentado ningún problema. Tenemos más de 900 personas que han programado su cita mediante su celular, mediante su tablet, mediante su computadora, de las cuales han recibido su servicio sin ningún tipo de problema. De estas 900 también el gran tema era que siempre nos manifestaban la diáspora, la comunidad hondureña allá, un problema de devoluciones que se dio en los consulados móviles el año pasado. Hemos también resuelto muchas de estas situaciones de las devoluciones y de este proceso, desde el 8 de mayo a la fecha, ya hemos hecho 71 devoluciones de personas que habían presentado alguna inconsistencia, algún problema al momento de recibir su trámite. Entonces, aquí el compromiso del gobierno de la presidenta es mejorar estos servicios, acercar el servicio al ciudadano y pues informarle a nuestra diáspora en Estados Unidos que vamos a ir progresivamente aplicando este nuevo sistema a los demás consulados que se tienen de Honduras en Estados Unidos. ¿Cómo han sentido ustedes en el caso de los hondureños que radican en los Estados Unidos minor? ¿Sí se ha sentido que hay menos denuncia, que al llegar a un consulado la atención ha cambiado y que hay un trabajo más eficiente? Bueno, cabe mencionar que ahorita se puede decir que está corriendo bien, referente que pues están más personal, están los del registro, están personas del Instituto Nacional de los que tramitan pasaporte. Eso está ayudando a que el trámite sea más rápido para muchas personas. O sea, siempre están más tiempo en el consulado, pero tienen una agilidad más rápida porque tienen un apoyo extra. La pregunta es, ¿qué va a suceder cuando si este personal que está de apoyo o ha estado de apoyo se regrese a Honduras? Entonces va a volver a caer el servicio aquí en Los Ángeles. Y mencionaba algo el ahogado Alan Alvarenga y ese problema precisamente que se tuvo en los consulados móviles con algunas inconsistencias. Inconsistencias como, por ejemplo, y se dan muchos casos, se dan muchos casos de que en la partida de nacimiento, en la tarjeta de identidad, en el caso de mi nombre, Cristian, aquí aparezca tal y como se escucha. Sin embargo, en otro documento ya aparece una H. Ustedes, abogados, cuentan allá con profesionales del derecho. Hay un equipo del Registro Nacional de las Personas. Sé que usted únicamente es del Instituto Nacional de Migración, pero tienen reuniones constantemente con la autoridad de la Cancillería, del Registro, porque todos están vinculados y están en el consulado representando a nuestro país. ¿Hay algún equipo que esté a cargo, un equipo de profesionales del derecho, para que pueda solventar todos estos casos que se presentan a diario? Sí, respecto a esto, tenemos un convenio firmado entre las tres instituciones, Registro, Migración y Cancillería, para crear mesas técnicas que puedan dar soluciones inmediatas a este tipo de situaciones. Hemos hablado con los comisionados de Registro y con su presidente, Oscar Rivera, donde nos han manifestado que el nivel de incidencias o inconsistencias de las que tú hablas, Cristian, representan un 6-7% de las solicitudes, pero que ya hay un equipo trabajando de manera permanente desde Tegucigalpa y además con un proyecto que se va a iniciar este año de un proyecto de identificación consular que se va a instalar en lo que es Estados Unidos. Vamos a tener oficinas de Registro, Migración y Cancillería, hay apoyo a Cancillería para poder brindar estos servicios de manera inmediata. Son procesos de modernización que tienen planificadas las instituciones bajo el mandato de la presidenta Irizio Mara Castro, para poder cumplir esa deuda histórica que se tenía con la diáspora. Y lo que decía Maynor, cuando nos vayamos de Los Ángeles, ahorita está estabilizado el sistema, van siempre a recibir este apoyo de todo nuestro personal desde Tegucigalpa y desde Estados Unidos y siempre que lo requieran, porque tenemos ese convenio interinstitucional donde el compromiso aquí es que la atención sea lo más dignificante para nuestra diáspora en Estados Unidos. Solo para darte un dato, Maynor y Cristian, del 2022 a la fecha llevamos más de 600 mil pasaportes emitidos solo en Estados Unidos. Cifra histórica, esto es una deuda que se tenía con nuestra diáspora. Cuando llegamos nosotros había una cola de más de 25 mil pasaportes. Nosotros cumplimos ese déficit y después ahora lo hemos superado y ahora estamos entregando un servicio mucho más expedito y lo más importante, entregando el pasaporte el mismo día. Como recuerdas, Maynor, antes tenías que esperar dos meses, un mes y medio para poder recibir el pasaporte una vez capturados los datos. Lo ventajoso y lo bondadoso de este nuevo sistema también es que usted llega a la oficina consular, hace su captura de datos y el mismo día se va con su libreta. Esto disminuyéndole los costos a nuestras nacionales que solo tienen que ir una vez a consulado, no tienen que regresar a traer su pasaporte y recibir también todos los otros servicios que brindan los consulados, que son más de 20. ¿Hay material suficiente? Porque hubo, creo que fue el año pasado, ¿verdad? Que hubo escasez de libretas, pero ¿eso está subsanado? ¿Hay material para los próximos años? Hemos hecho una excelente planificación con el equipo de migración y tenemos stock suficiente para poder darle el apoyo y dar este servicio a los hondureños en el territorio nacional y a los hondureños que se encuentran en cualquier parte del mundo y que se aboquen a un consulado hondureño. ¿Y ustedes allá, en el caso de Los Ángeles, California, Minor, tienen su documento? ¿No hay quejas? ¿Se está llevando a cabo ese trabajo que apunta el señor director del Instituto Nacional de Migración? Bueno, por los momentos, como te digo, están ayudando a hacer las citas dentro del consulado. Eso, a las personas que van sin cita y que ocupan el trámite, esa es una ventaja. Que esperamos que se quede de esa manera, que les puedan ayudar dentro del consulado también a realizar citas para que, pues, como dice el abogado, se controle lo que es el tráfico de cita. Porque al final, pues, de una u otra manera, siempre la gente se le ingenia para hacer mañosadas ahí, hacer las cosas de otra manera. O sea, si se implementa eso de que estén ayudando en consulado, va a ayudar mucho. Pero también, abogado, otra cosita es el proceso de espera de cita de cuánto tiempo es. Porque sí se está dando el pasaporte inmediatamente. Pero también recordemos de que ahí estuvieron algunas citas tardándose hasta tres meses, que es casi similar a lo de antes. Antes me daban el pasaporte a las cuatro o seis semanas, pero la cita era al mismo día. Bueno, respecto a eso, nosotros tenemos las citas, como estamos en esta primera etapa de implementación, tenemos las citas activadas hasta el 20 de junio. Están disponibles, hay todavía disponibilidad en todos los días para poder agendar estas citas. Están dentro de este mes, dentro de un margen de 15 a 20 días para poder tener las citas. Y tendrán que meterse a la página, al aplicativo ACOS para observar la disponibilidad y cómo va a ir cambiando cuando la gente vaya accesando a sus servicios. Estamos atendiendo alrededor de casi el mismo número de antes, alrededor de 80 a 100 personas diarias en el consulado de Los Ángeles, brindándoles los servicios y estamos pues brindando también esta modernización que hemos tenido en el sistema para que nuestro con nacional se sienta mucho más complacido con este tipo de servicios consulares. Vamos a hacer una primera pausa comercial y ya nos adelantó el abogado Alan Alvarenga sobre la devolución que se les ha hecho a algunos hondureños. También le vamos a preguntar si se corrigió para no volver a cometer este error porque es importante que nos hable también de este nuevo sistema que se va a implementar. Ya no se va a través de Money Order y no se va a dar pagar los servicios que se pagan allá en los consulados, sino que se va a utilizar una tarjeta que también ha encendido las alarmas en la comunidad hondureña de los Estados Unidos y nos va a explicar de qué se trata, cómo vamos a poder acceder a esta tarjeta, especialmente los hondureños que viven allá en el extranjero. Después de la pausa regresamos. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI en el banquillo y con nuestros invitados sobre este tema que le interesa mucho a la comunidad hondureña en el extranjero. Me llamó la atención algo que dijo también el abogado Alan Alvarenga y es precisamente sobre esta mesa técnica que han formado con las tres instituciones Cancillería de la República, Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de Migración precisamente para poder resolverles estos casos de inconsistencias a muchos hondureños y miren que las personas salen a la calle a tratar de buscar su dinerito para poder llevar alimento a su casa pero unos lo hacen de forma incorrecta y de aquí también surgen estafas. Hay algunas organizaciones en Estados Unidos y hay algunos también que dicen ser abogados que hay que tener mucho cuidado y es que es bien difícil yo sé que ustedes abogados no pueden estar encima de todo pero miren ustedes hasta incluso se acercan personas que dicen ser notario ustedes saben que en Estados Unidos es fácil ser notario nada que ver con nuestro país creo que es un curso de tres meses ¿verdad abogado? y minor es un curso de tres meses y ya le dan su sello y es notario en los Estados Unidos aquí es un examen un examen que debe de pasar y muy difícil de conseguir pero bueno también ahí se prestan muchos ciudadanos para engañar a otros diciéndoles que les van a arreglar una inconsistencia y vea que aquí nos encontramos de todo tipo organizaciones supuestamente abogados no sé si ha conocido mucho de estos casos minor allá en Los Ángeles bueno aquí yo por ejemplo puedo tomar un curso y ser notario de hecho estuve en el proceso de pero casualmente pues cambió el rumbo y ahora estoy en el proceso de restaurantes yo puedo como notario si puede ser notario yo podría emitir un documento llevarlo a apostillar y mandarlo a Honduras de acuerdo a los acuerdos de la AIA que tendría que ser tomado en cuenta para cualquier tipo de trámite que pueda realizar yo en Honduras entonces aquí la diferencia entre un notario y un abogado es igual que en Honduras no solamente que pues cualquiera como dices cualquiera puede ser un notario más sin embargo el peso de un abogado es mayor aquí pero como te digo yo puedo siendo notario puedo emitir un documento teniendo a la persona enfrente y redactando el documento ustedes han enfrentado casos también verdad abogado y los han conocido a diario creo que suceden si nosotros como oficina de nacional de migración y registro nacional de las personas y cancillería recibimos todos los días ese tipo de documentación pero tenemos también los equipos debidamente calificados para que hagan la revisión detenida de todos estos documentos para poder brindarle el servicio que corresponde y que solicita nuestra diáspora en tal sentido si hemos observado algunas situaciones pero le digo a nuestra diáspora y también le solicito a Maynard que nos apoye dando este mensaje a nuestros nacionales allá que no se dejen sorprender por gente maliciosa abóquese a la oficina consular abóquese a su cónsul a su vicecónsul al personal que trabaja en el consulado para que pueda recibir su servicio y no sea sorprendido por personas que se están dedicando a esto y solo para acompañar a este tipo de situaciones acompañamos también al canciller una denuncia que puso el ministerio público respecto a todo este tipo de organizaciones o ONGs que se organizan para traficar citas para revender citas y en ese tema pues también instamos al ministerio público para que pueda llevar consigo las investigaciones pertinentes y deducirle la responsabilidad a quien competa y es que hay muchos que con la bandera de liberar este tipo de organizaciones y de ayudar supuestamente al migrante se prestan y terminan cobrando y nosotros también hemos recibido denuncia y a propósito de estos casos legales ustedes son los encargados verdad abogado porque si me han llamado y me han dicho que son estrictos y está bien en ese caso si está bien que sean estrictos en cuanto a la salida de menores del país allí hay una estricta revisión y esto es por los casos de trata de persona abogado por eso y por el tema de lo que nuestra constitución establece el fin superior de nuestro país es el bien supremo del menor y debemos de buscar la protección de los menores en tal sentido siempre que hay algunas autorizaciones y que nos llegan casos todos los días Cristian respecto a esto de padres o madres que se encuentran en Estados Unidos y que mandan una autorización para que su hijo pueda salir del territorio nacional revisamos detenidamente el tema también de los movimientos migratorios cuando se fue la persona si coinciden con todas estas situaciones para poder determinar el tema de la validez de una autorización de una persona para que pueda salir un menor del territorio nacional tenemos ese mandato de salvaguardar la seguridad proteger a nuestra nuestra infancia para poder seguir con este tipo de situaciones debemos de ser estrictos y no permitir ningún tipo de excepciones cuando respecta a menores Cristian Alan y Maynor vamos a comenzar con Maynor Sandoval en Los Ángeles cuando va un ciudadano hondureño a un consulado debe pagar un money y orden para los que nos ven en este momento money y orden es como un cheque que tiene un valor se lleva al consulado y de esa forma usted está pagando cualquier servicio cualquier documento que ha solicitado al consulado hemos escuchado y también ustedes los líderes hondureños en los Estados Unidos han encendido las alarmas con este nuevo modelo que se pretende implementar y es que el pago sea a través de una tarjeta y ha existido una confusión y es por eso que hoy está Maynor desde Los Ángeles y el abogado Alvarenga aquí en estudio deberá tener independientemente de que el estatus sea ilegal de que el estatus no sea legal deberá de crear una cuenta en un banco en Estados Unidos para tener esta tarjeta o cómo va a funcionar para que nos explique el abogado Alvarenga y la comunidad cómo ha recibido este anuncio que se implementará en los próximos meses Maynor bueno es una modalidad muy nueva para mucha gente en la cual pues de una u otra manera siempre van a buscar ayuda de alguien más para que realicen las citas ¿por qué? porque no todo aunque muchas veces dicen tienes redes sociales puedes manejarla así pero eso es como cuando tú quieres hacer por ejemplo una compra de un boleto aéreo siempre recurres a alguien más para que haga ese trámite entonces lamentablemente le puedo decir al abogado que siempre van a seguir lo mismo de que otras personas van a estar haciendo las citas pero en cambio si hacen los monitores o si el consulado ayuda a hacer citas posiblemente van a disminuir ese tráfico de citas que se menciona siempre entonces esa es la opción que yo le puedo dejar al abogado de que estén ayudando a la gente cuando a mí me llaman y me preguntan ¿dónde puedo hacer mis citas? yo les puedo dar la página la website pero es más fácil decirles ¿sabe qué? abóquese al consulado y ahí le van a ayudar de esa manera se puede corregir ese problema de tráfico de citas a mi punto de vista Cristian ¿y este sistema de las tarjetas abogado es como una gift card es como una tarjeta de débito ¿cómo va a funcionar? bueno el tema del pago se ha hecho de esta manera como lo decía el monior dejó un cheque en blanco ¿qué es lo que pasaba con este monior? llegaba al ciudadano lo iba a comprar a una tienda de conveniencia después iba con el monto establecido iba donde el consul el consul después recogía todos los monior desde el día después los depositaba en la cuenta del consulado después ese dinero se hacía una transferencia a la cuenta de la embajada de Honduras en Washington después ese dinero se mandaba a la cuenta del banco central en Honduras y después se mandaba a la caja única del tesoro era una cuestión de varias etapas de varios pasos para que el dinero llegara a la cuenta única del tesoro la presidenta nos hizo el mandato de que tuviéramos lo mayor transparente posible en este proceso por las grandes denuncias que hemos recibido históricamente respecto a eso cuál fue la mejor opción que se trabajó desde migración cancillería y registro que el dinero que la persona el usuario pague y el dinero vaya directamente a la caja única ir eliminando todos esos intermediarios entonces eso sí perdón bueno aquí lo que están evitando realmente es de que estos moniorers pasen a las manos de los consules y evitar un cobro un cargo extra que los bancos aquí en Estados Unidos le pueda realizar al gobierno de Honduras prácticamente y ese el tema de que el manejo de los fondos sea mucho más transparente porque el dinero llega de un solo a las cuentas de la caja única del tesoro pero también lo que menciona Maynard estamos capacitando a todo el personal que trabaja en los consulados para que pueda realizar y pueda transmitirle a toda nuestra diáspora los conocimientos básicos para poder realizar esta cita y para poder realizarle la cita dentro del consulado porque el objetivo de este proyecto es eliminar a ese intermediario eliminar a esas personas que se dedican a abusar de nuestros con nacionales agenciándose grandes cantidades de dinero para poder realizar una cita y estamos tratando y este es un proceso venimos comenzando llevamos alrededor de 15 días con este proceso que se va a ir estabilizando y se va a ir también nuestra comunidad apropiando para poder ir eliminando estas situaciones pero si comparto contigo estamos capacitando a todo nuestro personal de los consulados por eso lo estamos haciendo de manera progresiva para que también dentro del consulado se pueda brindar este servicio de realizar la cita y que la gente no tenga que andar buscando a X, Y o Z empresa o organización para que les haga una cita y si lo que la pueda hacer desde la oficina consular de Honduras se debe sí, sí, sí le escuchamos una pregunta fuera del tema rapidito antes que se me olvide Abuelo ¿qué tan cierto es de que piensan o tienen planeado eliminar lo que es la matrícula consular? eso es un tema que lo maneja Cancillería está con el proceso ahorita por eso que el registro nacional de las personas está con el proceso de la identificación masiva en Estados Unidos pero será aquí en su momento el vicecanciller Antonio García que le podrá dar una aclaración sobre el tema de la matrícula consular porque ya no es un tema que compete al Instituto Nacional de Migración y sobre este dinero y todos estos pasos que debe de seguir toda esta ruta que lleva el dinero ustedes saben que son cantidades significativas que a diario reportan los diferentes consulados de Honduras porque ahí se pagan por autorizaciones no solo por pasaporte es una gran cantidad de dinero pero abogado deberá de haber un decreto a la ley consular para que este dinero no dé toda esa vuelta de la que usted dio en este momento y no vaya a parar a la caja única sino que ustedes tengan a mano para poder darle respuesta a nuestros compatriotas nosotros trabajamos bajo el principio de la caja única del tesoro es la manera más transparente de utilizar los recursos y para contestarte una pregunta sobre el tema de las tarjetas el acceso de las tarjetas estamos trabajando con la banca internacional para poder ir adecuando y mejorando el sistema para que las tarjetas recargables que pueda conseguir en cualquier tienda de conveniencia puedan ser utilizadas no es necesariamente como aquí en Honduras donde tiene que tener una cuenta bancaria y que le piden antecedentes y que le piden varias situaciones para poder obtener un derecho a tener débito o crédito una tarjeta de estas también se va a habilitar en los próximos días la opción de las tarjetas recargables que las puede conseguir cualquier ciudadano en cualquier tienda de conveniencia y habilitarlas para estas transacciones internacionales todas estas decisiones que se están tomando es en el marco de que ya no se cometan irregularidades y abusos que ya no hayan fraudes que ya no le saquen dinero al hondureño porque sinceramente miren en los consulados se mueve una mafia y así aunque se escuche feo hay mafias que se mueven que se van a instalar cerca incluso para poder conseguir dinero y no de la forma correcta abogado el objetivo es de mantelar este tipo de mafias y por eso el diseño de la nueva aplicación ACOS es que el dinero del usuario viaje directamente al estado y no tenga que tener ningún intermediario por eso instamos a nuestra diáspora abóquese a su consulado más cercano cuando ya se vayan aplicando este tipo de sistema en su consulado más cercano se va a ir implementando de una manera ordenada para que puedan acceder a estos servicios ahorita solo estamos aplicando este sistema en los ángeles como prueba como primera etapa ya vamos a culminar a finales de junio la primera etapa vamos a hacer las evaluaciones correspondientes vamos a hacer las mejoras que se requieran en el sistema vamos a recibir también Maynor te invito a ti y te invito a toda la comunidad a recibir esas críticas reflexivas y constructivas para poder seguir mejorando y brindando un mejor servicio porque aquí Cristian Maynor no es un capricho de migración no es un capricho de cancillería no es un capricho de registro nacional de las personas esto es un proyecto que trata de mejorar el servicio y dignificar el servicio a nuestros con nacionales y por tal sentido estaremos entrando en una etapa de evaluación de esta primera etapa para después proseguir de manera progresiva a los demás consulados escuchando también a todas las voces que están dentro de este proceso de migratorio en Estados Unidos son tomados en cuenta ustedes en la actual administración Maynor por parte de las autoridades de la cancillería del registro del Instituto Nacional de Migración todos los que están involucrados en el tema de los consulados bueno dependiendo los temas que se vayan a tocar realmente pues somos realmente tomados en cuenta por ejemplo ahorita que se inició lo del piloto ocho días después de que había arrancado pues preguntamos y nos contestaron de que ya habían arrancado cierta fecha bonito hubiera sido desde que iniciaron el primer día hubieran dejado saber de que ya iniciamos y de esa manera pues estar nosotros más al pendiente e incluso apoyarle de una u otra manera ¿me entiendes? sí bueno vamos a hacer una nueva pausa comercial se han anunciado nuevamente consulados móviles hasta donde le conviene a nuestros compatriotas los consulados móviles son eficientes en realidad atienden ya se ha ya se le ha regresado este dinero aquellos que presentaron inconsistencias nos dijo el abogado que han comenzado paulatinamente a devolverle este dinero y que se va a hacer en estos consulados móviles que se están anunciando para no cometer el mismo error y que por supuesto no no se no haya denuncias por parte de la comunidad hondureña en los Estados Unidos ya regresamos muy bien seguimos a través de TSI en el banquillo hoy con líderes de la comunidad hondureña en el extranjero y por supuesto con el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración el abogado Alan Alvarenga recuerdan ustedes cuando tuvimos esa gran cantidad bueno dice el abogado que aún sí la gran cantidad de ciudadanos de Sudamérica nos hemos convertido en un paso para la migración nosotros éramos los principales exportadores de ciudadanos hacia diferentes países como México Estados Unidos y España ahora por nuestro territorio pasa una gran cantidad de ciudadanos estábamos llenos totalmente las ciudades Tegucigalpa San Pedro Sula de venezolanos de haitianos incluso de ciudadanos de Sudáfrica pero ha habido control abogado que es lo que se ha hecho para que se regule también han habido abusos también han habido abusos tuvimos denuncias y podemos mencionar autoridades policiales que abusaban de cobros también como nosotros vamos a pedir que haya un trato humano para nuestros compatriotas y aquí hacíamos lo mismo se ha ido controlando todo esto abogado hemos cambiado totalmente el modelo de gestión y de abordaje a la migración antes se manejaba una política de contención una política meramente de seguridad ahora hemos cambiado ese enfoque por mandato de la presidenta reconociendo que la migración es un derecho humano y por tal razón hemos cambiado esa política de contención a una política de protección hemos atendido en lo que va el año 216 mil personas de diversas nacionalidades garantizándoles su seguridad y garantizándoles un trato digno durante su tránsito en el territorio nacional el año el año pasado cerramos con una cifra histórica de 545 mil personas este año vamos a cerrar con una cifra igual o mayor que el año pasado la gente no ha dejado de venir la gente sigue pasando Cristian pero lo que hemos hecho como estado hemos planificado mejor hemos aumentado nuestras capacidades de respuesta nuestras capacidades logísticas de personal para poder dar una atención más idónea a todos estos migrantes anunciar y invitar a todos los medios de comunicación y a ti Cristian que está muy vinculado con el tema de la migración el 25 de junio vamos a hacer una inauguración del centro de atención al inmigrante irregular Francisco Paz en el municipio de Danlí donde vamos a demostrar a Honduras y al mundo cuál es nuestro modelo de abordaje a la migración de una manera humana nosotros dejamos de ver como dijo la presidenta solo ver números porque cada uno de esos números representa una historia humana y en tal razón sentimos esa empatía y como bien lo dices todos nosotros tenemos un familiar un conocido que se fue de migrante y de esa misma manera como esperamos nosotros que traten a nuestros migrantes debemos como Estado atender a esos miles de personas que transciendan por el territorio nacional se revisan esto los puntos ciegos también las autoridades están pendientes porque las estadísticas que nos brindan abogados es porque han pasado por una oficina del Instituto Nacional de Migración pero también se puede descuidar hay muchos puntos ciegos o no hemos hecho una gestión para habilitar una ruta segura para los migrantes tenemos dos puntos de entrada lo que es la zona sur el departamento de Choluteca y la zona oriente el departamento del Paraíso en las ciudades de Troes y Danlí donde hemos fortalecido nuestra presencia como Instituto Nacional de Migración para brindarles este registro porque recuerdan que aplicamos una amnistía migratoria que fue aprobada por el Congreso Nacional y sancionada por la Presidenta donde se les exime a todos los migrantes de pagar cualquier dinero en concepto de multa o de sanción administrativa por haber ingresado al país de manera irregular en tal razón esa es la coherencia que tiene este gobierno esta gestión y el mensaje de la presidencia con el enfoque de derechos humanos y protección a las personas que transitan por el territorio nacional y este respeto que tenemos hoy en día por todos estos ciudadanos porque la sociedad hondureña lo mostró y mirábamos como los vecinos se acercaban y le ayudaban a aquellos que estaban varados en algunas colonias de la capital de San Pedro Sula o de otras ciudades también habíamos muchos hondureños buenos y se mostró ese mismo trato ustedes sienten que lo tienen si van a una oficina consular en los Estados Unidos Maynor ustedes sienten ese calor hondureño porque de eso se trata de eso se trata de que existe esa amabilidad ese servicio al compatriota al momento de ir a las oficinas que representan a nuestro país Maynor Fíjate que realmente no porque no todo el personal está capacitado como para darle un buen trato a los ciudadanos que llegan a solicitar cualquier tipo de trámite ya sea en la primera ventanilla donde se reciben los documentos hay un tono de voz muy alto tal vez la persona que está detrás de la ventanilla recibiendo los con nacionales tal vez está con agitados recordemos que el con nacional llega al consulado y ya llega prácticamente molesto por la por la típica circunstancia de que sabemos de que al llegar nos van a tratar mal entonces sería indicado de que todo el personal le puedan dar la bienvenida al con nacional una vez que entra a través de esa puerta ahora a veces llegan en ciertos consulados no sé exactamente si en todos pero en ciertos consulados tienen un guardia de seguridad en el cual se está rechazando cualquier entrada de cualquier ciudadano hondureño quien tiene derecho a entrar al consulado entonces no sé si eso está bien abogado de que me prohíban en la entrada al consulado si no voy a realizar X trámites pero si tengo una pregunta no me permiten ni llegar ni a la ventanilla me rechazan automáticamente de la puerta y no puedo entrar al consulado sería bueno revisar todos esos procesos porque al final ahí ya es cancillería el ente encargado de las oficinas consulares pero vamos a trasladar este tipo de preocupaciones inquietudes a la autoridad competente en este caso el canciller Eduardo Enrique Reina y el vice canciller Antonio García encargado de esta parte consular para poder brindar y mejorar el objetivo de este programa también Cristian es darle que el gobierno de la república tiene la mayor voluntad de trabajar para mejorar todos esos servicios y son bienvenidas este tipo de críticas para poder nosotros hacer la retroalimentación correspondiente indicarnos los equipos de trabajo para que mejoren y no sucedan este tipo de abusos o este tipo de maltratos ahora y aquí hay que decirlo también nosotros y somos los primeros desde los medios de comunicación de la corporación Televisentro de Emisoras Unidas en darle esta apertura y estos espacios que nos han abierto para la comunidad hondureña pero también no hay que dejarlo atrás hay una minoría es una minoría hay hondureños que también se portan mal y eso hay que decirlo y les voy a poner un caso lo que está sucediendo en el consulado de Honduras en Houston saben ustedes que en ese edificio tuvieron que cerrar los baños hondureños enojados iban a quebrar lavamanos a dañar pues a quebrar los vidrios y óigame y esas esas cosas no son correctas de hecho los dueños de este edificio los ejecutivos ya le pidieron a las autoridades que por favor busquen otro lugar por estos casos que se dan le echaron llave ahí no hay servicios ahí no hay baño hay cosas que se deben de corregir estamos de acuerdo otro caso que les puedo plantear es el consulado en Nuevo Orleans que está en el mismo edificio donde opera ICE ICE son los agentes de inmigración que detienen que deportan entonces hay temor y todo eso es bueno presentarlo ante las autoridades y repito no solo es culpar a la autoridad también hay que ver esos detallitos como esos hondureños que van a destruir los bienes inmuebles vemos paredes rayadas en algunos consulados y creo que hay que respetar verdad y repito es la minoría no son todos los hondureños pero si nos vamos a encontrar uno que otro pero eso es parte también por ejemplo Cristian eso es parte de Maynor también de que la experiencia de nuestro Congreso Nacional al asistir a un consulado sea satisfactoria anteriormente había gente y Maynor lo sabe se venían todas 16 horas manejando llegaban a consulado no lo atendían lo tenían esperando todo el día y después le decían que no y perdía todo un día sin dormir mal comido todo lo que implica la incomodidad también de eso y ahí es donde nosotros asumimos nuestra responsabilidad como Estado debemos de brindar las mayores oportunidades y las mayores situaciones y capacidades como instituciones para que el servicio sea agradable para la persona a nadie en el mundo conozco yo Cristian Maynor que le gusta hacer trámites en ninguna institución del Estado pero cuando le toque a uno que sea la experiencia menos desagradable posible o hacerlo que sea satisfactorio para que la persona se sienta te comento Maynor una pequeña experiencia en Honduras era muy similar antes aquí la gente no sé si te recuerdas Cristian tenía que venir a las 2 de la mañana ir a cuando estaba allá por las torres hacer fila a las 2 de la mañana para poder acceder a un pasaporte y si no tenía que esperar 3 semanas 4 semanas eso era terrible pues todo el mundo todo el mundo odiaba migración aquí en Honduras pero lo que hemos logrado hacer eficientes los procesos ahora usted va al banco y el día siguiente tiene la cita habilitada entonces si yo pago hoy en el banco mañana me atienden y me atienden en un periodo de una hora y media una hora una hora y media depende como está el flujo pero nunca se va a tardar más de dos horas y media entonces ya la gente siente una mejor experiencia al recibir el servicio y no se van a dar estas situaciones como lo dice Cristian de daño de propiedad y esa experiencia cree usted que algún día se pueda dar aquí estamos trabajando para eso porque existen personas por ejemplo que llegan desde las 5 de la mañana a las afueras del consulado que vienen desde lejos se tardan casi hasta las 4 de la tarde para poder salir del consulado con su pasaporte entonces si necesitamos como que un poquito más de agilidad para que las personas también puedan tener esa experiencia de la que usted ha dicho ahorita que se ha venido mejorando en Honduras entonces para que se pueda dar en este caso aquí en Estados Unidos yo diría yo diría que muy bien todo el trabajo que están haciendo con este nuevo sistema de pago con las citas de emergencia donde se abusaba más en las citas de emergencia los coyotes lo llaman ustedes abogados coyotes cobraban unas cantidades impresionantes y claro por la necesidad si yo vivo en Estados Unidos y viene un familiar y tiene un problema yo quiero venirme de inmediato y no tengo el pasaporte entonces ahí viene el abuso ahí viene el fraude ahí viene la estafa y en ese sentido considero que están haciendo todo esto el Instituto Nacional de Migración el Registro Nacional de las Personas pero si no se cuida la carrera diplomática y a qué me refiero con la carrera diplomática a dejar ya de estar contratando a gente que no tiene la capacidad que no tiene ese amor de servicio al público porque de qué sirve si de que no tiene ese don de servir porque de qué sirve y esto no es de ahorita hemos venido escuchando desde hace muchos años que ahí en el consulado está el hijo de tal funcionario que aquí está el otro y no está mal pero trabajen o si no de que viene porque llega alguien con la camisa toda pintada con el pantalón roto porque viene de trabajar ya lo queda viendo de menos y esas son denuncias que nosotros hemos recibido o sea esto no lo estamos inventando entonces aquí lo que hay que cambiar aunque ustedes hagan todo este trabajo es contratar a gente que tenga experiencia en la carrera diplomática o si no que tengan un buen servicio para nuestros compatriotas que ojo verdad nuestros compatriotas en los Estados Unidos se han convertido en la tabla de salvación de la economía del país con el envío de remesas después de la pausa con nuestros invitados para nuestras conclusiones gracias por seguir con nosotros en TSI en Albanquillo vamos a escuchar las conclusiones de nuestros invitados pero yo quiero aprovechar que está el abogado aquí Alan Albarenga abogado en el caso del aeropuerto ¿cuántos ellos tienen? digo porque a veces llegan dos o tres vuelos al mismo tiempo y es por seguridad que tienen solo pocos sellos para los que atienden si hay un sello por ventanilla tenemos nuestra medida y nuestros protocolos de seguridad recuerden que nosotros también tenemos que hacer todo el filtrado de la información y tenemos que hacer las comparaciones con las bases de datos de seguridad de Interpol de DSA de la policía nacional de ahora de los juzgados de familia por el tema de alimentos de demandas y todas esas situaciones entonces somos muy cautelosos tenemos una revisión y cada persona le está capacitado para poder brindar ese servicio de la manera más rápida la cuestión es que algunas veces se acumulan los vuelos y existe ese tipo de retrasos pero estamos trabajando también Cristian para aumentar nuestras capacidades en los aeropuertos y brindar un mejor servicio no solo se trata de lo que estamos haciendo en los consulados o lo que estamos haciendo en las oficinas de pasaporte sino que también en el trabajo que se está haciendo en las fronteras y la máquina que pasó con las máquinas que eso facilitaba que no tenía que pasar por una ventanilla sino que uno podía hacer el trámite todo eso ya está el año pasado hicimos un trabajo de licitación para poder modernizar todos los equipos ya este año vamos a cambiar todo lo que es el sistema de control migratorio en el territorio nacional esto va a contraer esto lleva consigo también al habilitar los kioscos que van a poder utilizar las personas para poder recibir su servicio unas e-gates que se conocen que son puertas electrónicas donde las personas se van a poder enrolar previamente y los viajeros frecuentes solo van a poder pasar de manera mucho más expedita y vienen varias cosas y varias cosas nuevas en los aeropuertos donde van a poder observar también nuestras con nacionales un mejor servicio y van a sentir una mayor satisfacción al momento de utilizar estos aeropuertos y bueno pídale paciencia porque esto le ha pasado a dos o tres amigos que tienen el mismo nombre a propósito que mencionó Interpol de personas que están siendo buscadas que tienen algún problema homónimos sí que tienen pero precisamente el nombre y el mismo apellido y no ya me acostumbré yo ya sé que me iba a un cuartito me hacen unas preguntas y eso pasa pero tenemos un procedimiento respecto a eso le invito a estos ciudadanos que tengan un problema que presenten problemas de homónimos que se aboquen a la oficina central de Tegucigalpa y ahí rápidamente pues tenemos un procedimiento expedito para poder eliminar este tema de los homónimos y no tenga problemas al salir Maynor sus palabras finales mensaje a las autoridades tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Cancillería de la República para que lo puedan escuchar bueno la Cancillería más que todo para que nos ayuden a colocar más personal en los consulados para que la gente que llegue a hacer sus trámites puedan realizar más rápido todos sus trámites cualquier trámite que vayan a hacer y también colocar a alguien para que esté haciendo cita como se había mencionado de esa manera se le ayuda al Congreso Nacional también y pues al abogado le puedo decir que pues no solamente vamos a estar haciendo quejas sino que pues también felicitándoles por ese interés de querer mejorar los trámites en los consulados referente a los pasaportes y pues en lo personal para cuando he viajado a Honduras se ha mejorado mucho la capacitación de las personas que están en el área de Ventanilla recibiendo al viajero entonces muchas gracias a todos por esa labor que están haciendo y pues vamos a estar aquí siempre pendiente de lo que esté realizando en los consulados para poder estar apoyando también a los con nacionales en el caso de California Minor funciona los consulados móviles le sirve a la gente en realidad si funciona porque hay muchas personas que no pueden viajar por ejemplo de lunes a viernes a los consulados ya si trabajan un sábado o un domingo de hecho si el vice canciller está por ahí o el canciller escuchan en la nota sería excelente si los consulados pudieran estar trabajando como estuvieron anteriormente en los años anteriores trabajando un sábado de por medio cada mes sería excelente porque eso le podría ayudar a muchos con nacionales de hecho lo hace el consulado salvadoreño ellos trabajan un sábado de por medio y ayudan mucho a muchos con nacionales que no pueden visitar el consulado de lunes a viernes pero sin embargo necesitan sus documentos si esa es una muy buena práctica se utilizó recuerdo después de la pandemia después de la pandemia se utilizó que ciudades llegan a Los Ángeles desde Las Vegas de donde más llegan que ciudades están cercanas llegan Las Vegas llegan Las Vegas Colorado algunas personas que aunque están en San Francisco llegan desde Utah Nuevo México no sé si mencioné Arizona hay diferentes ciudades que están personas de diferentes ciudades que están llegando aquí al consulado de Los Ángeles por la razón de que pues tal vez en San Francisco no hay mucho personal se demora más y aquí por lo menos pues tienen todo el día para estar ahí esperando entonces si llegan muchas personas de diferentes estados y para concluir está tranquilo Los Ángeles no se han anunciado leyes anti-inmigrantes como ha pasado en la Florida en New Orleans y en Texas por los momentos no no ya ahorita que empiecen ya otra vez las campañas políticas cuando se empieza a retomar ese esa noticia ese enfoque referente a los inmigrantes Muy bien Muchísimas gracias Maynor Muy bien Abogado Alan Alvarenga pues esperemos de que y repetimos todas estas decisiones que se están tomando que sea por el bien de nuestros compatriotas y y aquí va a depender ahora no nos cansamos de decirlo de esta tensión de nuestros hondureños que representan que se convierten en agentes consulares aquí el trabajador es de ellos ustedes ya están poniéndoles las herramientas para que ellos puedan desarrollar un muy buen trabajo Abogado Así es es un trabajo interinstitucional bajo la visión que tiene la presidenta de tratar dignamente a nuestros migrantes reconocer la importancia que tiene nuestra diáspora y lo que representan para nuestro país estamos a la orden Maynor estamos a la orden de toda la diáspora queremos seguir en comunicación queremos seguir hablando para poder mejorar ese es el objetivo tener una atención más dignificante y un mejor servicio para nuestros con nacionales ¿Y cuando usted escuché sobre esas reuniones que tiene abogado con el cancillero con el abogado Tony García ¿con quienes se reúnen? Tenemos los titulares de registro los titulares de cancillería y en mi caso el titular de migración tenemos espacios de reunión para poder ver este tipo de temas y brindar soluciones reales a nuestra diáspora y en el caso no sé si a ustedes les compete porque también me habían escrito algunos agentes consulares ustedes manejan el tema de la tinta Sí nosotros hacemos el tema de las tintas el tema de la maquinaria se están haciendo los procesos de manera ordenada planificada nosotros hacemos el envío de libretas de tintas y tenemos todo ese tema cubierto hemos hecho una buena planificación como instituto nacional de migración y una buena coordinación con las autoridades de cancillería para poder tener suficientes recursos para poder seguir atendiendo a los miles de hondureños que se encuentran y que requieren estos servicios en Estados Unidos Y es que en el caso de las tintas le digo porque una vez un cónsul me dijo que muchas veces había que hacer una licitación no sé si licitación una petición y todo eso para que le pudieran llevar las tintas a los diferentes consulados esta es una tinta especial ¿verdad? Que incluso es revisada en Washington o no Es una tinta especial que tiene que tener todos los mecanismos de seguridad que en este caso es el ente rector de todo este tema de documentos de seguridad de viaje y pues pasan todos esos tipos de procesos y nosotros pues anunciar a nuestra diapora que no se preocupen tenemos suficientes libretas tenemos suficientes tintas tenemos suficientes ganas también para poder brindar un mejor servicio y este año vamos con 24 consulados móviles a ciudades estratégicas para que nuestros con nacionales puedan recibir este importante servicio Muchísimas gracias a Maynor Sandoval él es un líder de la comunidad hondureña allá en los Estados Unidos y bueno también al abogado Alan Alvarenga quien es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración nos acompañaron este día en el banquillo a través de TCI con permiso nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!